Música 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 Cuando te sientas cansado sin fuerza El mundo te marcha de reversa Nunca tienes que perder la cabeza, no Y debes de saber mantenerte Porque eres tan fuerte Aunque no te vas a ser mejor pendiente Te revolva alucinante Nosotros vamos a crecer de nuestras fuerzas Nosotros vamos a crecer de nuestras fuerzas Y me han llegado a comer todos los peores Pero si hay que ser mejor, no te vas a decir solo Así que no, bástate Aguanta que no, no Todo el mundo te va a subir la vista y así ¡Pállelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!